Es jueves y son las 2 de la mañana. Estoy en mi puesto como operador del 911, cansado, con los ojos entrecerrados y una taza de café frío al lado. La sala está sumida en un silencio inquietante, interrumpido solo por el leve zumbido de las máquinas. La luz tenue de las pantallas resalta las sombras en las paredes y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas crea un ambiente casi sofnifero. Respiro hondo, tratando de despejarme cuando, de repente, el teléfono suena, rompiendo la monotonía. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hola, buenas noches. ¿Podrían enviar a alguien? Hay gritos en la casa de mis vecinos y es raro porque ellos salieron de vacaciones hace dos días. Mis sentidos se agudizan de inmediato. ¿Puede darme su dirección, por favor? Es el 45 de Maple, dice la voz, temblorosa. No sé qué está pasando. ¿Sabe cuánto tiempo tardarán en llegar? En coche de patrulla estarán en 5 minutos. Por favor, aléjese de las ventanas y verifique que sus puertas y ventanas estén cerradas. Lo haré, respondió ella, y escuché el sonido de sus pasos apresurados. Pasaron unos momentos antes de que hablara de nuevo. He verificado todas las cerraduras y están cerradas. Sé que me dijiste que me alejara de la ventana, pero lo hice, y ahí vi a un hombre saliendo de la casa de mis vecinos. Nunca lo había visto. ¿Puedes describirlo? Le pregunté, el pulso acelerado en mis sienes. No pude observarlo bien, pero llevaba una playera blanca, tenía algunas manchas. Creo que era sangre, dijo, su voz ahora apenas un susurro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Está haciendo algo? Creo que está viniendo para acá. ¿Crees que la patrulla tardará mucho? Preguntó, la ansiedad evidente en su voz. Inmediatamente tomé la radio y contacté con la central para pedir informes sobre la patrulla. Ellos me informaron que estaban a un minuto o dos de llegar. Brenda, le dije, tratando de mantener la calma en mi voz. La patrulla está por llegar. Por favor, entra al cuarto más seguro de tu casa y enciérrate. Ella asintió. Voy a encerrarme en el baño, dijo con voz temblorosa. Le aseguré que cuando los oficiales llegaran, yo le diría. De pronto, escuché un pequeño grito. ¿Qué pasó? Pregunté, sintiendo que el corazón me lacía con fuerza. Escuché un vidrio romperse, pero la alarma silenciosa está puesta. Expliqué, su voz apenas en su suelo. Brenda, por favor, permanece en silencio, le pedí. Mi mente corría a mil por hora. Cualquier ruido puede atraer su atención. Brenda, por favor, permanece en silencio, le pedí. Mi mente corría a mil por hora. Cualquier ruido puede atraer su atención. Ella se quedó en silencio, solo podía escuchar su respiración agitada por la bocina del teléfono. Entonces, Brenda dijo, creo que la policía llegó. Escucho sirenas. Bien, respondí, tratando de mantener la calma. Mantente escondida. Voy a confirmar la información. Hablé rápidamente a la central. ¿Pueden confirmar que la patrulla está en la escena? Sí, están allí ahora mismo, me respondió el operador. ¿Cuál es la situación? Una chica está en su baño, encerrada. Me reportó que alguien irrumpió en su casa y que escuchó ruidos extraños. Necesito que envíen a los oficiales a verificar. Entendido. Vamos a hacer que se acerquen a la entrada trasera. Mantente en la línea con ella. Recibido. Regresé a la llamada con Brenda, mi corazón latiendo con fuerza. Brenda, la policía está aquí. Ellos van a entrar en tu casa. Mantente en silencio y no salgas hasta que te digan que es seguro. ¿Están aquí de verdad? Su voz temblaba, la desesperación a flor de piel. Sí, ¿puedes oír las sirenas? Le pregunté. Sí, pero, ¿y si él está todavía adentro? No lo sé, pero tienen que entrar. Solo confía en ellos. Los minutos pasaban como horas y el silencio se volvió abrumador. De repente, escuché un ruido sordo del otro lado de la línea. ¿Brenda? ¿Estás ahí? Le pregunté, con el estómago revuelto. Sí, pero, escuché algo en la sala, respondió, su voz casi un susurro. Permanece en el baño. No salgas, le ordené, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí también. Voy a averiguar lo que sucede. Regresé a la radio. Regresé a la radio, preguntando qué estaba pasando, pero ninguno de los oficiales contestó. La tensión en mi pecho se intensificó. Hablé a la central, mi voz temblando de ansiedad. ¿Pueden contactar a los oficiales en la escena? Lo intentamos, pero no hay respuesta. Otras patrullas se están acercando al lugar, pero aún no han llegado, me dijo el operador, su tono reflejando una preocupación similar a la mía. Brenda está adentro, atrapada, murmuré, sintiendo que la desesperación comenzaba a invadirme. ¿Por qué no responden? Desconocemos la situación exacta. Podrían estar ocupados. Por favor, mantén la calma y espera la llegada de los refuerzos. Calma, respondí, incapaz de contener mi frustración. No sé si ella está bien. Necesito saber qué está sucediendo dentro de esa casa. Sin otra opción, volví a la llamada con Brenda, aunque temía lo que pudiera encontrar. Brenda, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Pregunté, pero no hubo respuesta. Brenda, contéstame, por favor. El silencio era ensordecedor. Me aferré a la esperanza de que aún estuviera viva, pero la incertidumbre me consumía. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, escuché un sonido en la línea, un susurro apenas audible. Tomas, estoy aquí, dijo Brenda, su voz temblando. Gracias a Dios, exclamé. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Brenda, escúchame con atención, le dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Tienes que mantenerte en silencio. ¿Tienes algo con lo que puedas defenderte? Un breve silencio se extendió antes de que ella respondiera. No, solo tengo un frasco de spray para el cabello. Eso puede servir, le dije, alentándola. Si él entra, rocíalo y busca salir por la ventana. Las patrullas están en camino, solo tienes que aguardar. Pero no sé cuánto tiempo tengo, respondió, el terror palpable en su voz. Siento que está cada vez más cerca. Escucha, Brenda. Cualquier ruido puede atraer su atención, así que mantente callada. La policía llegará en cualquier momento. ¿Puedes escucharme? Sí, dijo, aunque su voz temblaba. Estoy en el baño, en el piso. No sé si me escuchará. Tranquila. Respira hondo y mantén el spray listo. No dejes que el pánico te consuma. Recuerda que no estás sola, estoy aquí contigo. De pronto, escuché la voz de la central. Tomas, tenemos tres patrullas en la escena. Todo está tranquilo, pero no logramos contactar a los dos oficiales que llegaron primero. Brenda, ¿me escuchas? Le dije rápidamente. Las patrullas están cerca, pero necesito que me digas si escuchas algo. Sí, respondió con un hilo de voz. Escucho muchos pasos en el primer piso. Quédate escondida. Deben ser los oficiales que están buscando al intruso, le dije, aunque la incertidumbre me apretaba el pecho. Un grito desgarrador cortó la línea. Tomas, alguien está tocando la puerta. Brenda, necesito que me confirmes. ¿Son los oficiales? Le pregunté, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. No lo sé. Solo sé que alguien está ahí. Su voz temblaba de terror. Pedí confirmación a la central. ¿Son los oficiales los que están afuera del baño? Pregunté con ansiedad. La respuesta fue inmediata. Sí, son ellos. Brenda, son los policías. Ábrele la puerta, le grité, tratando de infundirle valor. Unos segundos después, escuché el chirrido de la puerta abriéndose. Sí, son ellos, exclamó. En ese instante, la tensión que había estado acumulando se desvaneció. Gracias a Dios, suspiré, sintiendo un alivio abrumador mientras ella confirmaba que los oficiales la habían resguardado. Pero ese alivio fue breve. Mi supervisor, Cal, se tomó un momento antes de acercarse a mí. La expresión en su rostro no auguraba nada bueno. Obviamente, yo, curioso y ansioso, quería saber qué había pasado, si habían podido atrapar al intruso. Cal, ¿qué sucedió realmente? Pregunté, sintiendo una creciente inquietud. Cal respiró hondo antes de hablar. Todo esto ha sido una carnicería. Tres casas contiguas han sido allanadas, y todos sus ocupantes han sido asesinados mientras dormían. Al parecer, los vecinos de Brenda regresaron de sus vacaciones justo cuando el atacante estaba en su casa, por eso ella pudo escuchar los gritos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cuántas víctimas? En total, se han reportado ocho muertos, incluidos los primeros oficiales que llegaron a la escena. Es una masacre, dijo, su voz grave. Brenda ha sido tomada en custodia para obtener más información. Esperamos que las cámaras corporales de los oficiales o las de la patrulla nos puedan ofrecer alguna pista. ¿Y el atacante? ¿Han logrado atraparlo? Pregunté, sintiendo una mezcla de temor y desesperación. Por desgracia, no. Pero esperemos que sea pronto, respondió Cal, con un tono de resignación. Esa respuesta me dejó con un nudo en el estómago. En este pequeño pueblo, nunca se había visto algo como esto. La calma que siempre había reinado en nuestras calles se había desvanecido, y el eco de la tragedia aún resonaba. Sentía que esto solo era el inicio, que algo maligno había entrado en nuestra comunidad y que no estábamos listos para enfrentar lo que vendría.